Después de mucho tiempo y una extradición de por medio, el Poder Judicial ha fijado fecha ya para la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo por delitos que van asociados con la corrupción y con otros temas más. A ver, el Poder Judicial anunció o anunciará su sentencia contra Alejandro Toledo por el caso Odebrecht Interoceánica este lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde. Será la primera sentencia de un ex presidente desde la última que se dictó Alberto Fujimori, hoy fallecido en el año 2009, y la primera por el caso Odebrecht. Vamos a ver si es que esto le liga, ¿no es cierto?, a José Domingo Pérez y al equipo especial Lava Jato, muy politizado en los últimos años, a ver si han logrado en algo ser efectivos del todo. Bueno, estas han sido las tres noticias más importantes del día.